El alcalde Manfred Reyes Villa ha decidido abstenerse de declarar por el caso de microempresas de seguridad que habrían sido contratadas de manera irregular. Yo me he abstenido a declarar porque en realidad esta compañía o esta empresa está hace siete años en el gobierno municipal atendiendo seguramente a movilidad urbana, a diferentes servicios. Manfred Reyes Villa decidió abstenerse de declarar por el caso de la microempresa de seguridad que habría sido contratada por el municipio de manera irregular, según la denuncia de la policía. Esta empresa antes de que yo llegue, yo he llegado recién en mayo a la alcaldía, entonces bueno, ¿qué puedo declarar? ¿Por qué no antes han observado que no tenía un certificado, un permiso de la policía? Deberían haber observado antes. Bueno, ahora han observado y nosotros lo que hemos hecho yo, cuando he escuchado la declaración del comandante policía, he dicho, bueno, con esa empresa no se trabaja más. El alcalde dijo a la prensa que no tiene nada que declarar sobre el tema porque la microempresa presta servicios a la alcaldía desde hace siete años y que su último contrato fue realizado un mes antes que asume el cargo como alcalde. El proceso fue abierto tras la denuncia de la policía que declaró que la microempresa de seguridad no tenía la autorización de la institución del verde olivo para brindar este servicio. El caso es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contratos elecivos al Estado. Y un grupo de simpatizantes del alcalde Manfred Reyes Villa se trasladó hasta el edificio Opugosch, esto para brindarle su apoyo. Se quedaron durante dos horas desde este edificio el Ministerio Público aguardando la salida del alcalde. También exigen que se respete el voto. Posteriormente lo acompañaron hasta el edificio municipal.